¿Qué hubo, cuates? Bienvenidos a México. Palabra que estoy encantado de mirarlos aquí en México. Normalmente, un hombre con bigote, con patalón blanco, con una cerveza medio vacía en la mano, recarado de una pared sin hacer nada. Tres felices cuates que portan zarapes bajo galoneado sombrero. ¡Valientes brillamos como brilla un peso! ¡Satucha! ¡Nosotros los tres caballero! ¡Conrioll! Soy un ganador de estilo y lujo, clases doy, tú sentirás por mi admiración. ¡Présteme su pistola, compadre, y agárrenme el rifle! Pero trago las manos frías, compadre, se aguanta. ¡Oh, qué la ching! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre! El macho te hacía despiadado. Era peligroso. Y como su propio nombre indica, era muy macho. Para tratar de entender un poco de quiénes somos, tenemos que remontarnos a nuestros orígenes. No se nos olvide que somos la suma de dos culturas, violentas en su proceso, como fue la conquista, pero que recibe entender de dónde venimos y hacia dónde caminamos. Somos un pueblo que hemos vivido siempre con una dualidad. Fíjate en esto, somos un pueblo muy alegre, pero a la vez vivimos muy encarecidamente las emociones. Somos bastante pasionales, y esto lo podemos ver desde el fútbol hasta aspectos meramente religiosos o de aspectos metafísicos. Somos un pueblo solidario, pero burlón. Somos un pueblo que celebra la vida a través de la muerte. Si te fijas, tenemos como estos dos contrastes que nos hacen entender más y mejor quiénes somos. Ser mexicano es una cuestión bastante peculiar. José Vasconcelos, por ejemplo, nos dice en la raza cósmica que somos una raza de bronce. Por una parte somos el pueblo del maíz, pero también somos el pueblo que habla el español. Entonces, esto nos permite entender las diferencias y las similitudes que tenemos con Europa. Cuando ocurre la conquista, y eso nos lo dice Octavio Paz, es que somos hijos de la Malinche. Esto es, una mujer que fue forzada, fue violada, fue violentada. Por eso quizás la mayor ofensa que le puedes hacer a un hombre mexicano es compararlo con la feminidad. Eres un rajado, eres un rajón. Como que si ser mujer equivaldría a llevar una carga peyorativa. Pero en medio de tantas desesperanzas cultivadas, hagámonos seguidores de una esperanza libre. Este país está para todo, aunque nos dé por renegar frecuentemente de lo que somos. Podemos sacarlo adelante con arte enjundia o como dicen con frecuencia, como chingados no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!